Pernocta Tenía apartamento parado a todo ser La suerte de un viabazo me lo dejó apurado Perdido en el misterio del mundo y sin saber Carro viejo, son paquetes con mechule, barrilete Va quedando tu armazón Escuchar lo que te digo, vos sabés que soy tu amigo Puedo darte mi opinión Date vuelta, una el mundo, vos sabés que soy profundo Cuando me pongo a tallar, no manjar El escolazo, esta fue la bronca al mazo al ponerte a barajar Anda por campichuelo, corta patria un virato Que pueda que el camino no se haga tan pesado Estás hecho siempre, te quedas poco al reto La vida siempre es justa, si darte pa' que al lado La perra de una estreña, la sigue construyendo Y sos el prototipo que va entupiendo amor Perdiste en la memoria, no ves, te estás muriendo Corta patria un virato que vas a estar mejor Carro viejo, son paquetes con mechule, barrilete Va quedando tu armazón Escuchar lo que te digo, vos sabés que soy tu amigo Puedo darte mi opinión Date vuelta, una en el mundo, vos sabés que soy profundo Cuando me pongo a tallar, no manjar El escolazo, esta fue la bronca al mazo al ponerte a barajar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!